Música Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News. El grupo de resistencia palestina Jameez anunció esta madrugada haber llegado a un acuerdo con la entidad sionista para prorrogar la tregua humanitaria en la franja de Gaza por un día adicional, mientras los mediadores continúan sus esfuerzos en negociaciones con el fin de alcanzar un alto el fuego permanente en Gaza. Entre tanto, continúa el intercambio de presos entre la resistencia palestina y la ocupación sionista como parte del acuerdo de pausa humanitaria que entró en su séptimo día. El movimiento de resistencia palestina Jameez dio a conocer este jueves la lista de los prisioneros palestinos, que incluye a 30 presos, de ellos 8 mujeres palestinas y 22 menores de Cisjordania ocupada. Como parte del acuerdo de tregua y de intercambio de presos, la ocupación sionista liberó a 30 detenidos palestinos, entre ellos 15 mujeres y 15 niños de la prisión militar de Ofer en la ciudad de Betuña, al oeste de Ramallah y del campo de detención de Escubia en el Kutsukubado. Antes de su liberación, las fuerzas de ocupación irrumpieron en barrios cercanos a la prisión militar de Ofer. La entidad sionista sigue intensificando su violencia en Cisjordania ocupada. Dos hermanos palestinos han caído en mártires hoy en el Kutsukubado por las balas de la ocupación sionista, que disparó contra ellos su pretexto de llevar a cabo su ataque a tiros contra colonos en una estación de autobús. El momento de resistencia a palestina James calificó la operación de Roika, subrayando que se trata de una respuesta natural a los crímenes sin precedentes de la ocupación sionista. La Conferencia Internacional sobre el Procesamiento de la Antia Sionista ante la Corte Penal Internacional culminó este jueves en la Declaración de Argel, declaración en la cual se formuló una serie de medidas prácticas y recomendaciones relativas principalmente a la presentación de denunciar ante la Corte Penal Internacional. Según la declaración final, un comité de seguimiento se encargará de aplicar las decisiones y recomendaciones de esta conferencia. Los participantes en la Conferencia de Argel elogiaron la iniciativa de Argel y su importancia para lograr justicia para el pueblo palestino, apoyar su justa causa y procesar a los criminales de guerras sionistas. Consideramos que estos llamamientos de estas organizaciones de la sociedad civil en Argelia, en particular el Sindicato Argelino de Magistrados o el Sindicato de Abogados que aplicaron el llamamiento del presidente argilino Abdelmejid Tebun llevándolo a la práctica, esperamos de nuestros hermanos argilinos que llamen a todos los activistas de derechos humanos para emprender una campaña de persecución contra los criminales de guerra. Los líderes de ocupación sionistas cometieron crímenes, genocidios y crímenes de guerra. Ahora les toca a los activistas actuar y denunciar estos crímenes ante la Corte Penal Internacional. Quizás tomará una decisión que compensara sus errores. La importancia de este encuentro internacional reside en su organización en un momento oportuno, el evento más destacado para apoyar la causa palestina desde el glorioso 7 de octubre y también en la metodología del trabajo como una base principal duradera para perseguir a los líderes y responsables de la ocupación sionista. En otro orden de ideas, en Argelia, el presidente de la República argilino Abdelmejid Tebun ha efectuado hoy una visita de trabajo e inspección a la surreña provincia de Tinduf, donde ha colocado la primera piedra de la planta de tratamiento primario de mineral de hierro de Garajvilet, una de las mayores del mundo en términos de reservas, con cerca de 3.500 millones de toneladas de mineral de hierro y una capacidad de producción inicial de 2 a 3 millones de toneladas al año 2022-2025. El presidente de Tebun ha sobrevallado con este motivo la importancia de crear una ciudad minera en torno al yacimiento de Garajvilet, insistiendo en la inmediata puesta en marcha del complejo sidurérgico de Bechar. El presidente de Tebun ha sobrevallado con este tipo de en el marco de su visita de trabajo a la provincia de Tinduf, el presidente de la República, Abdelmajid Tebun, ha colocado la primera piedra del proyecto ferroviario Bechar Tinduf-Garajvilet, que se extiende por más de 950 kilómetros. El presidente Tebun subrayó que el futuro de Argelia está estrechamente ligado a la mina de Garajvilet, que ahorrará al país 3.000 millones de dólares en importaciones de hierro. El ministro de Asuntos Exteriores de la Comunidad Nacional y Extranjero, Ahmed Attaf, ha recibido a la presidenta de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos Imán Dawud Abud, quien efectúa una visita oficial a la Argelia para participar en los trabajos de la 71ª sesión de este tribunal africano. Ambas partes han dado repaso a las relaciones de cooperación entre Argelia y la Corte Africana de Derechos Humanos, así como los retos a los que se enfrenta en el cumplimiento de sus misiones. La 47ª conferencia de la Coordinadora Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharauí, Aucoco, prevista mañana y pasado en Toledo, España, bajo el lema de la independencia, es la única solución. El encuentro constituye una ocasión para retirar el apoyo al pueblo saharauí y llamar a España a cumplir con la legalidad internacional y volver a su posición histórica sobre el Sahara Occidental. Otra cosa es que el conjunto de fuerzas del Estado español haga la presión suficiente para que esto cambie. Y esta es otra cuestión que es más difícil de saber si puede ser así o no. Sí que hay movimientos, hay movimientos tanto desde grupos que están en el gobierno como desde grupos de fuera del gobierno como desde la oposición al gobierno que sabemos que van a poner el tema del Sahara un poco encima de la mesa a lo largo de estos cuatro años. El resultado es muy complicado de decir. También, claro, desde el movimiento solidario vamos a hacer todo lo posible en la calle a través de movilizaciones para que esto sea así. Y con esto cerramos las páginas de nuestro telediario de esta noche. Gracias por habernos prestado su amable atención. Cita mañana. Muy buenas noches. ¡Gracias!